Hola, mi nombre es Bernardo Cury y me hice un procedimiento de trasplante capilar en la clínica de Arlo. Mira, después de ver varias propuestas en internet, los mejores resultados que les montré en cuanto a recomendaciones fue por el que está aquí en internet, fue por eso que vine y decidí hacerme aquí el procedimiento. Al principio tenía un poco de temor, la realidad es que el doctor me ayudó muchísimo, el doctor Rostro utilizaron y el procedimiento fue mucho mejor de lo que yo imaginé. Esa clupa el doctor está muy preparado, tiene gente muy profesional, o sea, él y su pico están preparados constantemente, eso me dio mucha confianza. Durante todo el proceso de la operación me ayudaron mucho, ya que me iban explicando exactamente qué estaban haciendo, me explicaban antes de hacerle, después de hacerla, y la realidad les pude decir que este procedimiento pues me cambió la vida. O sea, al principio tenía un poco el temor de que el cabello no lo fuera a durar el suficiente tiempo, que no fuera a quedar bien, no fuera a ver raro. La realidad es que lo hicieron muy paulatinamente, llegué en un momento en donde no necesitaba un exceso de cabello, y eso me ayudó mucho ya que no se dio tanto el cambio, es simplemente venía un poco más joven. Yo les recomiendo mucho que vengan cuando tengan la posibilidad de las primeras apariciones para que tampoco se vea tanto el cambio. La experiencia que tuve fue, prácticamente en un día estaba afuera, o sea, llegué un día creo que 7 de la mañana, 7 de la noche estaba afuera, a mi compañero de una familia tiene una sala de estar bastante bonita en donde se ponen en la familia, todo el tiempo que están tratando, todo el tiempo que se están aprendiendo, la realidad es que es un poquito más catalán.